Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito, un naki Uy, explota como Narasaki Tienden los motos de Kawasaki En la etiqueta Jenny Llegaron los Anonaki Y no le pague El puri sobre sale de tu traje No trajo panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene el peonaje El puri sobre sale de tu traje No trajo panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene el peonaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Taki-taki, taki-taki rumba Debe de A He said he really wanna see me more I said we should have a date wear At the Lamborghini store I'm kinda scary, harder beat I'm not too visible But I'm a boss bitch Who you gonna leave me for? You hoes got no clas You bitches is broke still I be talking cash when I'm popping my gold grill I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so thick but the hate be so real El puri sobre sale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere conmelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Llegable figure AJ Check it out Listen Careful will even feed it My body knows why can I eat People in charge Gonna keep it tight Within a night Girl need to take it This and I You singers You guys know Come a bit Youht. You By ¡Suscríbete al canal!